Galileo Galilei, nos pronunciamos la sentencia En el mundo cristiano hubo una época de discordia Tuvo lugar entre la reforma protestante y la iglesia católica romana que pedía sumisión total a su dogma apoyada por la violenta actuación de la Inquisición El miedo a la herejía flotaba en el aire Durante esa turbulenta época, Galileo Galilei se convirtió en el científico más célebre de Europa Estaba muy seguro de sí mismo También era un brillante escritor, era tremendamente inteligente Si hay alguna persona de la que se pueda decir que ha creado la ciencia moderna, ese es Galileo Sus primeros experimentos fueron esenciales para los físicos modernos y sus observaciones revelaron nuevas verdades sobre el universo Galileo Galileo es un compendio muy diestro en mecánica y práctica Un gran filósofo Amante de la naturaleza Y un hombre ambicioso Pero la ambición llevó a Galileo a cuestionar la visión que la iglesia tenía del mundo Y revolucionó nuestro conocimiento de la astronomía Irónicamente, Galileo era un ferviente católico Y entregó a su hija Virginia a la iglesia Profesó con las hermanas de Santa Clara Y le escribía cartas, muchas de las cuales aún se conservan hoy Revelan una hija preocupada por la angustia de su padre A quien la iglesia había acusado de herejía Y estaba prisionero en su propia casa Pero Galileo nunca perdió su pasión por investigar el mundo natural Yo quería que la gente entendiera Que la naturaleza Les había dado ojos para ver sus obras Y también cerebros para que fueran capaces de entenderlas ¿Quién era ese hombre que vio más que otros en los lejanos rincones del universo? ¿Qué tuvo que sufrir por mostrarnos los recurrentes choques entre la religión y la ciencia? Galileo era sincero cuando decía Que la Biblia era la verdadera palabra de Dios Pero no pensaba que fuera un buen libro de texto de astronomía Los trabajos de Galileo fueron prohibidos por la iglesia durante siglos Y hasta nuestros días la iglesia no los ha aceptado Galileo tuvo que pagar un terrible precio Pero sus descubrimientos cambiaron el mundo Galileo nació en un mundo en el que cada mañana Se reafirmaba la creencia común de que el sol se movía alrededor de la tierra Esta creencia se confirmaba porque el sol aparecía y se ocultaba cada día Era un concepto del universo originalmente presentado por el antiguo filósofo Aristóteles En el centro estaba la tierra estática, el hogar del hombre El sol era solo uno de los cuerpos celestes que giraban eternamente alrededor de ella Disentir de este aceptado concepto podía ser peligroso Una estatua del padre Giordano Bruno señala en Roma el lugar donde fue quemado vivo Por sus creencias poco ortodoxas El Vaticano consideraba que la astronomía debía ser considerada obra de Dios Las universidades de la iglesia tenían siete temas básicos Que debías aprobar antes de acceder a la filosofía y la teología Uno de esos temas era la astronomía Estudiar las estrellas era una forma de evadirse del mundo Entrar en un mundo que era más trascendente Un mundo que era bello Un mundo que era eterno Para la iglesia había también una razón práctica para estudiar los cielos El cielo era a la vez reloj y calendario Tras los muros de los conventos La salida y el ocaso definían los ciclos de los rezos de la mañana y la noche Cada primavera con el comienzo del equinoccio Se plantaban los huertos El solsticio de invierno anunciaba la Navidad Y las fases de la luna señalaban exactamente la fecha de la cuaresma y de la Semana Santa Tu trabajo y tu esfuerzo serían en vano si no complacen al Señor La iglesia utilizaba el calendario para dar un significado espiritual a la teoría de Aristóteles Con la tierra como centro del universo Las imágenes para impartir teología eran muy usuales La tierra no es solo el centro del universo Sino que está en el fondo del universo Solo el infierno está más abajo Y hay una cadena de creación que se alza hacia los cielos Cuando era joven Galileo estuvo considerando la idea de ser sacerdote Sin embargo en 1581 ingresó en la Universidad de Pisa como estudiante de medicina El programa educativo de Pisa había sido establecido por los jesuitas de Roma Incluso los diagramas de los libros de texto de anatomía de Galileo Tenían que ser aprobados por los jesuitas Galileo dejó la medicina después de pocos meses Y empezó a estudiar matemáticas Entre los muchos escritos que dejó Hay un elocuente tributo al poder de las matemáticas para iluminar el mundo Este gran libro, el universo Solo puede ser entendido si se aprende y se comprende el lenguaje y el alfabeto Con el que está escrito Es decir, el lenguaje de las matemáticas Triángulos y círculos Figuras geométricas Sin las cuales sería imposible Humanamente imposible entender una sola palabra Sin ellas Deambularíamos Por un oscuro laberinto El mundo estaba muy confuso ¿Dónde encontrar la verdad? ¿Dónde está la auténtica verdad? Y entonces hubo una especie de consenso Ya que Galileo estaba totalmente convencido De que en las matemáticas estaba la auténtica verdad Si alguna vez los seres humanos pensaron como Dios Fue cuando pensaron en las matemáticas Bien, combinemos la observación precisa de la naturaleza Y apliquemos esa técnica de pensamiento Que sabemos que Dios utilizó con nosotros Las matemáticas pongamos las juntas Y tendremos unos fundamentos totalmente seguros Con los que poder estudiar las cosas Galileo realizó sus estudios matemáticos En la Universidad de Padua A 60 kilómetros de Benefia Lo suficientemente lejos Para estar libre de la influencia de los jesuitas Y de su oficialmente aprobado programa Padua tenía su propia universidad Fue fundada en 1222 Por estudiantes disidentes No estaba dirigida por un rey o un papa Era totalmente libre Y su supervisora era la República Libre de Venecia Por eso conseguir una plaza en Padua Era lo más cercano a conseguir la libertad académica Tanto en Italia como seguramente también en toda Europa La ciudad de Venecia estaba unida a Padua Por un transbordador Y en aquella ciudad era donde el joven profesor Pasaba muchos días festivos Galileo empezó una relación con una mujer veneciana Llamada Marina Gamba No se sabe mucho acerca de ella Pero no era de la misma categoría social que Galileo La relación complicó su vida Pero no era algo extraño Incluso entre los fervientes católicos Sí, le gustaba divertirse Disfrutaba del vino Disfrutaba de muchas formas de placer Pero eso no le convertía en un mal católico Especialmente en una época En la que incluso Los papas tenían hijos ilegítimos Galileo tuvo tres hijos ilegítimos La mayor, Virginia, nació en 1600 El registro de nacimientos de Padua Dice que fue nacida de la fornicación Y como Galileo no se casó con su madre Nunca vivieron juntos Creo que hubiera podido hacerlo Si hubiese querido Pero su casa estaba llena de estudiantes Y él trabajaba horas intempestivas Por eso no quiso tener en su casa A su mujer y sus hijos A pesar de esas complicaciones Galileo continuó disfrutando De la libertad de Padua Convirtiéndose en un ambicioso erudito Siempre fascinado por los nuevos artilugios Galileo se enteró De que un artesano de Holanda Había encontrado un nuevo uso Para las lentes comunes El primer telescopio Que llegó a Venecia Era un juguete Una novedad para divertirse en las reuniones Los anteojos Comparados con los telescopios Carecen de tecnología Pero se utilizaron durante varios cientos de años Solo se logró un efecto de aumento apreciable Cuando las lentes consiguieron un cierto alcance Combinando las lentes convexas Más débiles Con las cóncavas Más potentes Galileo realizó algunos cambios importantes En el sencillo aparato del holandés Recibí noticias de un nuevo invento De un fabricante de lentes de Holanda Y me dediqué a modernizarlo para mi uso Y hacerle unas cuantas mejoras Galileo se percató De que el fabricante de lentes No podía proporcionarle lo que necesitaba Para conseguir que el aparato fuera más potente No eran lo suficientemente buenas Y no eran potentes Por eso Para mejorar el instrumento Aprendió por sí mismo a pulir lentes Eso es extraordinariamente difícil Y lo era mucho más en el año 1610 Al principio Galileo solo estaba interesado En la óptica del telescopio Con sus propias lentes aumentó su poder de alcance Pero sus lentes hacían algo más que aumentar Combinando aquellas piezas de cristal Galileo quería conseguir cambiar Nuestro concepto del mundo Con su telescopio Galileo intentó además ganar algún dinero El arsenal naval de Venecia era el mayor de Europa ¿Qué ocurriría si el arsenal avistara los barcos enemigos Antes de que entraran en el puerto? ¿No sería una gran ventaja para la armada? Galileo instaló su nuevo aparato en la azotea de la torre de San Marcos Y realizó unas persuasivas demostraciones Muchos caballeros y senadores subieron las escaleras De la altísima torre del campanario de Venecia Para observar los navíos que se encontraban muy lejos Y que para divisarlos a simple vista Sin mi catalejo hubieran tenido que esperar dos horas o incluso más Desde el senado veneciano llegó un pedido para la compra de catalejos para el arsenal Galileo recibió un generoso salario de por vida Por sus servicios a la república Como científico y promotor Por el momento Su futuro era prometedor Pero enseguida su telescopio recibió críticas Que trataban de destruir a su creador La hija de Galileo Galileo tenía sólo nueve años en una cierta noche de noviembre de 1609 Esa fue la noche en que Galileo apuntó hacia la luna con su nuevo telescopio Situado tras las colinas de Padua Y empezó a dibujar lo que observaba Fue el principio de ocho semanas de noches de insomnio Que transcurrieron en este pequeño patio Transformado en el primer observatorio astronómico del mundo A partir de mis observaciones He elaborado mi teoría de que la superficie de la luna no es suave ni uniforme Como un gran número de filósofos creen que deben ser otros cuerpos celestes Sino que es rugosa Irregular Llena de cavidades y prominencias Como lo es la superficie terrestre Y tiene cadenas montañosas y profundos valls La luna que Galileo vio Era como la tierra Y representó sus formas con toda clase de detalles Si la superficie de un cuerpo celeste se parecía a la de la tierra Quizás los cielos y la tierra No eran tan distintos como todo el mundo pensaba Galileo había observado que la luna pasaba por una serie de fases Y parece ser que hizo algunas adaptaciones a su instrumento Y empezó a explorar los planetas Júpiter era el que se encontraba en mejor posición para la observación Se encontraba cerca de la tierra en aquel preciso momento Y cuando contemplaba Júpiter Vio cuatro pequeñas estrellas muy brillantes Alineadas con Júpiter e invisibles a simple vista Y se interesó en ello No tenía ni idea de que estuviesen ahí Supongo que seguramente pensó Que eran lo que entonces llamaban estrellas fijas En otras palabras Lo que nosotros llamamos estrellas Pero entonces Al ver esa interesante configuración Volvió a enfocarlas la noche siguiente Y bien Sí Allí estaban todavía las cuatro estrellas Pero su posición con relación a Júpiter había cambiado Y así al cabo de una semana Se dio cuenta de que lo que estaba viendo Eran lunas de Júpiter Igual que la luna gira alrededor de la tierra Esas lunas lo hacen alrededor de Júpiter Y hay cuatro Cuatro planetas Nunca vistos desde el principio del mundo hasta nuestros días Esas pequeñas estrellas errantes Hacen su viaje alrededor del planeta Júpiter A una increíble velocidad Y con diferentes recorridos Como los hijos de una misma familia En poco más de una semana Galileo había descubierto Los primeros nuevos cuerpos astronómicos Desde los tiempos antiguos Este hallazgo chocaba Contra las creencias comunes De que los cielos Giraban alrededor de una tierra única Por ese motivo se enfrentaría Con el dogma de la iglesia Pero por el momento Galileo se sentía eufórico Lo publicó Porque sabía que podían adelantársele Fechamos el descubrimiento Desde la primera observación De los satélites de Júpiter Hasta que se dio cuenta De que eran lunas Entre el 7 y el 15 de enero Y salió publicado el 12 de marzo El libro fue salió Sidereus Nuncius El mensajero de las estrellas Fue un entusiasta anuncio Del telescopio astronómico La primera edición se agotó En pocos días Y la noticia del sorprendente Telescopio de Galileo Se extendió por toda Europa Galileo se convirtió En el defensor De su nueva astronomía Y de la observación científica Pero a medida que su fama aumentaba Se volvía más arrogante Señor Su ignorancia de la astronomía Me confunde Yo creo que si escupe usted En el suelo Verá una estrella En el brillo de su saliva Y en cuanto a usted Señor mío Me sorprende su insistencia En intentar probarme algo Mediante el testimonio De un experto Que puedo negar perfectamente Con un simple experimento Testimonios Testimonios Mire El testimonio Tiene utilidad Por supuesto En las materias difíciles De probar Quiero decir Como medio de juzgar Por ejemplo Se llama un testigo Para establecer Que Luigi Ha apuñalado a Giovanni Pero no se llama Un testigo Para determinar Que Giovanni Ha sido apuñalado Porque Él presenta una herida Lo ve usted Porque puede comprobarse A simple vista La modestia No era una virtud Del joven profesor Doy gracias a Dios Que ha tenido bien Hacerle el primero En observar Un hecho tan admirable Que ha permanecido Oculto A los siglos pasados Haciendo visible Lo invisible El telescopio Empezó a revolucionar La astronomía Desde tiempos antiguos Los astrónomos Habían intentado Estudiar el universo Mediante la observación De los cuerpos celestes Llegando a la conclusión De que estaban Dentro de esferas De cristal Transparente Una esfera rotativa Dentro de otra esfera El astrónomo griego Ptolomeo Estudió el sistema Detalladamente Para explicar Los movimientos Del sol La luna Las estrellas Y los planetas Todo ello Todo ello a simple vista En el centro Del intrincado sistema De Ptolomeo Estaba la tierra Sólida E inmóvil El sistema Eptolemaico Se representaba Con ingeniosos Aparatos geométricos Hizo posible Que la gente Viera donde estaban Los planetas Y fue muy útil Digamos Para la astrología Era útil Si solo quería Seguir el resto De las cosas Que había en el cielo Pero no era perfecto Pero no era perfecto 60 años antes De la invención Del telescopio El eminente clérigo Nicolás Copérnico Se percató De que los cálculos Necesarios Para predecir La posición De los planetas En el cielo Se simplificarían Si se aceptara Que el sol Y no la tierra Estaba en el centro Del universo Copérnico Describió el sol Como sentado En un trono real Rodeado de planetas Que giraban En torno a él Estéticamente Era un maravilloso sistema Después de su libro Durante décadas Los astrónomos Silenciaron Sus opiniones La razón Es que no había Evidencias observadas De que la tierra Se moviese De hecho Les parecía Una solemne tontería Decir que la tierra Se movía En el sistema De Copérnico La tierra Ya no estaba quieta Tenía dos movimientos Diferentes Uno anual Alrededor del sol Y otro diario Sobre su eje Copérnico Se resistía Incluso A publicar Su sistema Porque imaginaba Que sería objeto De muchas críticas Lo que sugería Copérnico Le convertiría En el hazmerreír De Europa Porque él decía Que la tierra Giraba a una gran velocidad A unos 1100 O 1200 Kilómetros por hora Sobre su propio eje Y además Que giraba Alrededor del sol A 50 kilómetros Por segundo Creo que dirían Eso es totalmente Ridículo Y miren el suelo Es completamente Estático Como se puede ver Es evidente Que la tierra No se mueve Nada puede ser Más obvio Que el hecho De que la tierra No se mueve Si se moviese Todo saldría despedido Los tejados De las iglesias Caerían Los pájaros No se mantendrían En vuelo Las nubes Desaparecerían Por el horizonte Y otras afirmaciones Parecidas Galileo había leído A Copérnico Y enseguida pensó Que el sistema Copérnico Era correcto Pero incluso Con su telescopio No vio evidencias Que probaran Que la tierra Se movía Alrededor del sol Primero Pensó En trasladarse A Toscana A la tierra Donde nació Florencia La capital De Toscana Ejercía Una gran atracción Sobre las jóvenes Nuevas estrellas El exaltado Hogar de Dante Y Miguel Ángel Florencia Estaba gobernado Desde hacía siglos Por la familia Medici Fuente de gran Riqueza Y poder La familia Dominaba La banca Y el comercio Y tenía Influencias En materias Eclesiásticas Las esferas De los escudos De armas De los Medici Adornaban Los palacios De la ciudad Para Galileo Podía ser Un gran honor Tener como patrocinador Al duque Cosimo De Medici Galileo Busca mejoras Sociales Y él Que ha intentado Durante mucho tiempo Trabajar Para los Medici Tiene ahora La oportunidad De hacerlo El gran duque De Toscana Es uno De cuatro hermanos Galileo Ha descubierto Cuatro lunas Alrededor De Júpiter Acertadamente Decide ponerles El nombre De sus posibles Patrocinadores Los Medici Galileo Envía a Florencia Una copia Del mensajero De las estrellas Su mejor telescopio Y una súplica De su puño Y letra Es decisión Es decisión De vuestra Alteza Decidir Si paso El resto De mis días Aquí en Venecia O regreso A Florencia Si no regreso Desearía Que su Alteza Me permita salir Y descansar Sin ocuparme En la enseñanza Finalmente Solicito A su Alteza Que además Del título De matemático Añada El de filósofo Galileo Manifestaba además Su mala posición En Padua Que no tenía tiempo Para la investigación Que estaba dedicado A los estudiantes Y que deseaba Servir a un gran gobernador Y poder investigar Unas semanas más tarde Recibió una carta Redactada En los despachos De los Medici En el Ufisi Invitando a Galileo A unirse A la corte De los Medici Como matemático Y filósofo Allí podría estar En el centro Intelectual Y social De la vida De Florencia Los florentinos Tenían fama De discutir Por todo Manteniendo Vivos debates Y así Era Galileo Aquello Le resultaba Muy atractivo Y mucho más Estando ligado A la corte Del gran duque Allí había Amigos de Galileo Que le advirtieron Que en Toscana No estaría a salvo Debido a sus radicales creencias Y que Venecia Era más independiente Del Papa Mucho más que Toscana Los Medici Eran ricos y cultos Pero también Dependían de Roma Ligados fuertemente Al Vaticano De la familia Habían salido Muchos papas Y cardenales No sospechaban Las dificultades Que traía consigo Su nuevo filósofo Galileo Dejó atrás A su amante Y a su pequeño hijo Y colocó A su hija Virginia Y a su joven Hermana Libia En el convento De San Mateo De San Mateo De Archetri A las afueras De Florencia En aquella época En Italia Era costumbre Ingresar a las jovencitas En un convento Para salvaguardarlas Y asegurarse De que permanecían Vírgenes Aunque no estaba Totalmente garantizado Pero como Virginia Era ilegítima La probabilidad De un matrimonio Era más complicada De lo que hubiera Debido ser Hubiera necesitado Una gran dote Y encontrarle Un marido apropiado Y Galileo No era un hombre rico Se esperaba Que las jóvenes monjas Como Virginia Se desligaran Del mundo exterior Incluso sus familias Se mantenían A distancia Para entender Lo que sucedió Con la relación Padre-hija Cuando Virginia Tomó los votos Hay que imaginar Un sentimiento De terrible pérdida Como de muerte En vida Se levantaba Una barrera física Entre ellos Con aquellos barrotes Pero se superaba Por el tremendo orgullo De la típica Familia italiana Católica De tener en la familia Un sacerdote O una monja Habías entregado A tu hijo Al servicio de Dios ¿Podía haber Algo más importante? Él nunca dijo Que ingresar A sus hijas En el convento Era, en cierto modo Un acto de fe Por su parte De hecho Fue una oportunidad De hacer Algo por ellas Porque Después de todo Su madre Había sido Solo su amante Ellas eran Ilegítimas Por lo tanto Presumiblemente No casaderas Así que ¿Qué podía hacer? Las mantenía Pero no le resultaba fácil Durante 20 años Su hija Virginia Escribió docenas De cartas A su padre Encerrada Tras los muros Del convento Los sirvientes De Galileo Llevaban las cartas En cestos De comida O ropa Algunas De las cartas De Virginia Han sobrevivido Aunque todas Las respuestas De su padre Se perdieron Sus cartas Sugieren Una consistente Amistad Entre los dos A pesar De las duras Condiciones De la vida Del convento Mi ilustrísimo Señor padre Mi habitación Es ahora Terriblemente fría Y no sé Cómo podré Vivir en ella Señor A menos Que me enviéis Alguna De vuestras ropas De cama Alguna Que no necesitéis Os envío El resto De vuestros cuellos Que he cosido Ruego a nuestro Señor Que os conceda Salud Y bienestar Desde San Mateo En Archetri Vuestra amante Hija En contraste Con la vida De su hija La de Galileo Era más confortable Y segura Aunque corría Ciertos riesgos Incluso en la Docta atmósfera De Florencia Galileo adoptó Como cierta La teoría De Copérnico El sol Y no la tierra Era el centro De nuestro sistema Planetario Los meses Los meses Pasaban Y él Se esforzaba Por encontrar Una forma De probarlo Para él La demostración Era indispensable Para la ciencia Para que algo Fuera aceptado Debía ser demostrado Debía ser demostrado Concluyentemente Para ser aceptado Como cierto Cualquier otra cosa Se calificaba Como conjetura O opinión Mientras buscaba La forma De demostrarlo Llegó una carta De uno De sus seguidores Benedetto Castelli Que sugería Que el planeta Venus Podía ser La clave Mi querido Galileo Si Copérnico Está en lo cierto Y Venus Gira alrededor Del sol Y no alrededor De la tierra Está claro Que debería ser visto De igual forma Que las fases De la luna A veces creciente Y otras menguante Os ruego Que me digáis Si con vuestro Maravilloso telescopio Habéis observado Algo así A simple vista Venus Solo era Un punto de luz Pero a través De su telescopio Galileo Vio el planeta Como un disco En el transcurso De varios meses Venus Cambiaba Desde un pequeño disco A uno grande Y creciente Galileo Entendió Inmediatamente Que en un sistema Con el sol En el centro Esa fase creciente Aparecía Porque Venus Circulaba En una órbita Entre el sol Y la tierra Venus Debía de girar Alrededor del sol Y no de la tierra Necesariamente Tengo que aceptar La teoría de Copérnico Ya que Venus Gira alrededor del sol Como hacen todos Los planetas Incluyendo la tierra Pronto no tendremos Que esforzarnos En discutir Ni siquiera Débilmente Con personas Cuya filosofía Ha estado Equivocada Debido a este Nuevo planteamiento Del universo Pero la discusión No había hecho más Que empezar Y Galileo Fue juzgado Duramente Por sus oponentes Sacerdotes Oportunistas De Florencia Anunciaron Desde sus púlpitos Que Galileo Estaba lanzando Nuevas y peligrosas Ideas Un coro De académicos Celosos Resentidos Por la arrogancia De Galileo Se unieron Al clamor Galileo contaba Con sus patrocinadores Los Medici Para que le protegieran Pero esa protección Empezó a debilitarse Cuando la madre Del gran duque Cosimo Empezó a tener dudas Uno de los jóvenes Protegidos de Galileo Benedetto Castelli Que estaba enseñando Matemáticas Y astronomía Fue invitado A una de las reuniones Intelectuales A las que la madre De Cosimo La gran duquesa Cristina Era muy aficionada Y la conversación Giró alrededor De los satélites De Júpiter Galileo había dado A las lunas De Júpiter Los nombres De la familia Medici Pero la gran duquesa Cuestionaba su autenticidad ¿Son auténticas? Oh sí Dijo Castelli Incluso los jesuitas romanos Lo han confirmado Y entonces Siguió indagando Dijo ¿No es lo que dice Copérnico? ¿Y qué pasa con Josué En la batalla de Gibeón Cuando ordenó al sol Y no a la tierra Que se detuviese? En el libro de Josué El Señor detiene El movimiento del sol Concediendo a los israelitas Un poco más de luz diurna Para derrotar a sus enemigos Eso y media docena De otros pasajes bíblicos Parecían sugerir Que era el sol El que se movía No la tierra A la gran duquesa Cristina Le preocupaba Que su nuevo filósofo De la corte Estuviera contradiciendo La Biblia Galileo respondió A la señora Cristina Con una carta Que iba más allá De la astronomía Sí, estoy de acuerdo Con mi señora Cristina En que las sagradas escrituras Nunca mienten Las palabras que contiene Son totalmente ciertas E inviolables Pero Debo añadir Que aunque las sagradas escrituras Nunca hierran Sus intérpretes Y exponentes Son susceptibles De errar En muchas cosas Porque Se basan siempre En el significado literal De las palabras Galileo era sincero Cuando decía Que si la Biblia Parecía decir algo Diferente A lo que decía La ciencia Era porque La Biblia Se interpretaba mal Yo creo Que los textos sagrados Existen para enseñar A los hombres La verdad necesaria Para su salvación Pero No es necesario Que el propio Dios Que nos ha dado El habla Y los sentidos El intelecto Nos diera también Estas cosas Particularmente En el caso De la ciencia De la que No se hace La menor mención En la sagrada Biblia Yo creo Que si las sagradas escrituras Hubieran querido Enseñar astronomía A los hombres ¿Por qué no lo han hecho? La sincera carta De Galileo A la señora Cristina Intentaba resolver Las discrepancias Entre la ciencia Y la Biblia Pero acabó Siendo interpretada Como un ataque A la propia Biblia Aquella carta Empezó a circular Y el prelado De la localidad Se asombró Al leerla Se enviaron copias A Roma Y dijeron A la gente De la Inquisición Deberían investigar A Galileo Tendrían que hacer algo Ese hombre Es un hereje Seguramente Galileo Sabía Lo que podía Ocurrirle A los herejes Cuando los cardenales De la Inquisición Se organizaban Para purificar A la sociedad Combatiendo la herejía Su trabajo Consistía mayormente En la prohibición De libros Pero la Inquisición También tenía poder Para torturar Y ejecutar Las mazmorras De Roma Habían visto El fin De muchos herejes Incluyendo Al infortunado Giordano Bruno Sacerdote caído En desgracia Que estudiaba Ciencia Secretamente Para la Inquisición Las medidas Extremas Estaban justificadas Cualquier dolor Implingido Para salvar El alma De un hereje No era nada Comparado Con el dolor De la eterna Condenación Una de las cosas Que querían mostrar Los papistas A la Europa Unida Sobre todo A los católicos Es que no se toleraba A los disidentes Que los disidentes Serían perseguidos Y castigados Un hereje escocés Fue quemado En la hoguera Con una camisa Embreada Para que ardiera Con llamas Más brillantes Y Bruno A quien quemaron vivo Lo que es poco usual Porque a la mayoría Los mataban antes Es uno de los muchos Que fueron condenados A muerte Para demostrar Que había que obedecer La ortodoxia Giordano Bruno Era un sacerdote Al que se consideraba Un charlatán De la nueva era Que negaba La divinidad de Cristo Pero como Galileo Describió Una visión del universo En la que la tierra Giraba alrededor del sol Ha habido muchas opiniones diferentes En el paralelismo Entre Bruno y Galileo Indudablemente Tuvo que haber Alguna influencia Porque él sabía Lo que le había ocurrido A Bruno Pero yo dudo De que pensara Que corría peligro Por eso Pero al mismo tiempo Sabía que si la inquisición Tomaba interés Podría sufrir Los mismos severos castigos Detrás de la ejecución De Bruno Estaba el mayor inquisidor romano El martillo de herejes El cardenal Roberto Bellarmine Ahora Años más tarde Ese mismo cardenal Bellarmine Había recibido informes Sobre Galileo Los teólogos De la iglesia Estaban alerta Ante las posibles Implicaciones Que podía tener Lo que estaba haciendo Galileo Y lentamente En Roma En el seno De la inquisición Se fue urdiendo Una trama Contra Galileo Y como todo Aquel jaleo Que había levantado La clarecía De Florencia Había llegado Poco a poco A Roma Galileo Fue a la ciudad santa A intentar Clarificar Su situación Decidí Enfrentarme Abiertamente Solo Ante el teatro Del mundo Para dar testimonio De la soberbia Verdad Yo creía Que los buenos filósofos Como las águilas Volaban solos No en bandalas Como los estorninos Yo quería Que la gente Entendiera Que la naturaleza No solo les daba ojos Para ver sus obras Sino también Cerebros Para que fuesen Capaces De entenderlas Galileo Viajó a Roma El invierno De 1616 Como miembro De la corte De los Medici Fue huésped Del embajador Toscano En la villa Palaciega De los Medici Situada En una colina Que dominaba La ciudad Desde su balcón Galileo Contemplaba Las cúpulas Del Vaticano Mientras planeaba Su encuentro Con el inquisidor El cardenal Belarmine Galileo Tendía a sobreestimar Sus poderes De persuasión Creía Que si iba A Roma Y hablaba Con alguien De la jerarquía Eclesiástica Podría persuadirles De que mantuviesen Abierta la cuestión De si la tierra Se movía O si la tierra Estaba fija Los teólogos Escucharon Como Galileo Confiadamente Defendía Copérnico Galileo Estaba totalmente De acuerdo Con la teoría De Copérnico Y como la iglesia Era compacta Como un monolito Fue a ver A obispos Cardenales Y teólogos Y discutió Su caso Por supuesto Muy apasionadamente Mientras El embajador De los Medici En el Vaticano Les escribía Señor Galileo Necesita Tranquilizarse Callar Y no ir Por todos sitios Discutiendo Su caso En su carta El embajador Decía estar Preocupado Porque la familia Medici Pudiera verse Desagradablemente Implicada En la controversia Galileo Está apasionadamente Involucrado En su lucha Que puede Ocasionarle Graves problemas Arrastrando A quien Apoye Sus opiniones Este asunto No es un juego Y está aquí Bajo nuestra protección Él creía Que podía convencer A los teólogos Más abiertos De Roma De los méritos De la doctrina Copernicana También pensaba Que podía convencerles De que En primer lugar La astronomía No era materia De teólogos Y además Que a pesar De que conocía El poder De la Inquisición Y el peligro Que suponía Enfrentarse a ella Él conocía Sus propios Poderes De persuasión Mediante los cuales Podía llevarles A aceptar Sus opiniones Pero en cuanto Empezó a hablar Del sistema Copernicano Se encendieron Las alarmas Y los conservadores Miembros de la Iglesia Católica Decidieron Que había que hacer Algo Galileo Aceptó de buen Grado La oportunidad De presentar Su caso Al cardenal Belarmine Había oído Decir que Belarmine Estaba interesado En la astronomía Y le fascinaba El telescopio El propio Belarmine Que empezaba A interesarse Por la ciencia Y progresaba En ella Se percató De que había Ciertos aspectos De los descubrimientos Científicos Que chocaban Con la ortodoxia Y de que la ciencia Podía interferir Con la teología Y en ese momento Decidió abandonar Sus propias Investigaciones Científicas Hizo su elección Y optó Por la piedad En vez de Por la curiosidad Por la ciencia Que nunca creyó Que diera Soluciones Satisfactorias Eso puede Explicar La virulencia De su persecución Contra lo que Él percibía Como herejías Científicas El piadoso Cardenal Belarmine Aprobaba La quema De hombres Vivos Pero vivía En el silencio Y retirado Del mundo Incluso Las familias Gobernantes De Italia Consideraban Al cardenal Demasiado Espiritual Para Galileo Aunque contaba Con la influencia De sus patrocinadores La piedad Incorruptible Del cardenal No fue Una buena Noticia Pero Galileo Nunca tuvo La oportunidad De convencer A Belarmine Tres días Antes De su planeado Encuentro Con el cardenal El santo oficio De la inquisición Se reunió En el colegio romano Para estudiar Las teorías De copérnico Los teólogos Analizaron la cuestión Y dieron su opinión Profesional Sobre la materia Y esa opinión Profesional Fue que La proposición De que el sol Es el centro Del mundo Y que la tierra Gira a su alrededor Era a la vista De las sagradas Escrituras Una proposición Herética La votación Fue de once Contra cero La hipótesis De que la tierra Se movía Era loca Y absurda La creencia De que el sol Era el centro Del universo Era materia De herejía El cardenal Belarmine Utilizaría su encuentro Con Galileo Para informarle Del ericto Galileo Fue informado Formalmente De que no sostuviese Y defendiese La teoría Copernicana Y lo que es más Si decidía Mantenerla Y se negaba A cumplir Esa orden Sería silenciado Galileo Es obligado A dar la espalda A Copérnico Cuyos trabajos Son incluidos En el índice De libros Prohibidos Cuando los teólogos Estaban totalmente Decididos A prohibir El libro De Copérnico Yo mantuve Que estaba En lo cierto Entonces Aquellos doctos Caballeros Prohibieron su obra Declarando Sus opiniones Falsas Y contrarias A las escrituras Sabiendo Como yo sabía Que se nos obligaría A aceptar La decisión De las autoridades Guiados Como estaban Por un alto Instinto Que mi cerebro Nunca podrá Aceptar Declaré Mi conocida Defensa De que era Meramente Una licencia Poética Un sueño Un exabrupto De mi mente Una tinera Galileo había entendido Que debía volver Hacia la iglesia Su nueva astronomía Pero sus problemas Se habían agravado Aún más De un plumazo La iglesia Había prohibido A Copérnico Y por el momento Había amordazado Al mejor científico Italiano Si había un combate Entre la religión Y la ciencia La religión Había ganado El primer asalto Pocos meses Después De su encontronazo Con la iglesia La hija mayor De Galileo Abrazó Uno de los más Antiguos rituales Renunció A sus posesiones Mundanas Y perdió Su nombre Virginia Y escogió El de Hermana María Celeste Por tradición Un nombre Elegido Por Dios Para ella Yo creo que ella Escogió su nombre Por su padre María Celeste Porque estaba Muy interesado En las estrellas Por supuesto Debía ser un nombre Apropiado Para una monja Que debía ser elegido En un contexto Absolutamente religioso Y consentido Pero a la vez Tenía una doble intención Ya que ella Era muy inteligente Yo creo que ella lo planeó así Questa Tua serva Sorella nuestra Yo Suor María Celeste A lodo y gloria De Dios Mi affido con todo el cuore A esta familia religiosa A pesar de que sus vidas Eran difíciles Muchas jóvenes Eran difíciles Escogían el convento Porque sabían Que era el único lugar Donde podían pensar Y escribir Y tenían una mejor posición En la sociedad Que siendo mujeres casadas Y con hijos Galileo Galileo era un buen católico Y por eso no tenía interés En luchar contra la iglesia Lo que él quería Desde que empezó A apoyar públicamente A Copérnico Era intentar Que la iglesia Entendiera la teoría Pero la teoría No interesaba En absoluto A la iglesia Si la iglesia Tomaba una postura Defensiva Sobre algo Que parecía Tener bastantes Oportunidades De ser cierto Podía verse En una situación Embarazosa Galileo expresó Su frustración Escribiendo cartas A sus amigos Y patrocinadores Prohibir a Copérnico Cuyas doctrinas Se ven diariamente Reforzadas Por nuevas observaciones Es a mi juicio Una negación Flagrante De la verdad Ocultándola Y suprimiéndola Cuando se revela Claramente Por sus estudios Incluso Aunque sus teorías Se apoyan En misterios Demasiado sublimes Y conceptos Tan profundos Que cientos Y cientos De las mentes Más sesudas No han conseguido Comprenderlas El cardenal Bellarmine Le había cerrado Las puertas A Copérnico Pero su filosofía Había dejado Un pequeño resquicio Que aumentó La curiosidad De Galileo El cardenal Bellarmine Había expuesto Que la iglesia Podía cambiar De opinión Pero solo Si se presentaba Una prueba Feaciente De que la tierra Giraba alrededor Del sol La iglesia No aceptó La afirmación De Galileo Que decía Que las fases De Venus Probaban que el sol Es el centro Del universo Entonces se dedicó A buscar Una prueba física De que la tierra Se movía Desde su época De niño En Venecia Donde el nivel De las aguas Subía o bajaba Varios metros En un día Galileo había desarrollado Un gran interés Por las mareas Haciendo que las aguas Fueran hacia adelante Y hacia atrás En un contenedor En movimiento Galileo razonó Que la tierra Como una gigantesca Vasija Que giraba sobre su eje Podía causar La subida Y la bajada Dos veces al día Creía que los movimientos De una masa de agua Como el Mediterráneo Podían ser La prueba De que la tierra Se movía Comprender que el agua Contenida en la cuenca Mediterránea Se comportara Como lo hacía Sobrepasaba Mi imaginación Y quizás La de cualquiera Que no andara Más profundamente En esas reflexiones Como dijo Aristóteles Después de observar Las mareas Durante mucho tiempo Desde los acantilados Sumergiéndose en el mar En un ataque De desesperación Destruyéndose a sí mismo Deliberadamente Por tal misterio En aquellos momentos Estaba muy confiado De hecho en 1616 Ya había redactado Un tratado Sobre las mareas Que había entregado A algunos cardenales En los que decía Que eran la prueba Física real De que la tierra Se mueve Él pensaba Él pensaba Entusiasmada Y apasionadamente Que allí estaba La prueba Para demostrar Los movimientos De la tierra Los movimientos De las mareas Ahora sabemos Que eso es incorrecto Pero él pensaba Que era así Aquella vez La intuición Le había fallado A Galileo Aunque la conexión Entre las mareas Y las fases De la luna Han sido observadas Durante siglos Galileo rechazó La idea Para él La idea De que la luna Podía influenciar En sucesos terrestres Era cosa De la astrología O del ocultismo La búsqueda De la prueba De la rotación De la tierra Se prolongó Durante 200 años Yo no lo sé Qué bella expresión Es esa Tan cándida En su honestidad Es mejor Que las explicaciones Ocultas Que ofrecen Ciertos filósofos El número De personas Que pueden Razonar Acertadamente Es mucho menor Que aquellos Que razonan mal Si pensar Fuera como lanzar piedras Unos pensadores Serían mejores Que otros Pero razonar No es como lanzar piedras Es como Es como una carrera Donde un solo Bárbaro Galopando Adelantara fácilmente A un carruaje Tirado por 100 caballos Si como un jinete La tierra Recorre veloz El espacio ¿Por qué no sentimos El movimiento? Galileo Galileo insistía En la paradoja De que la tierra Gira sobre su eje Causando el día Y la noche Tan deprisa Que la gente No nota El movimiento Lo realmente excitante De Galileo Sucede también Exactamente Con Einstein Y es la forma En la que Él entendía Lo que parecía Ser absolutamente Imposible Él decía Tenemos esta Increíblemente Arraigada creencia De que la tierra No se mueve Todo lo que nos dice En nuestros sentidos Es que la tierra No se mueve Y sin embargo Copérnico Tiene esos fuertes Argumentos astronómicos Que dicen que la tierra Se mueve Entonces Galileo Dice Bien Eso realmente Nos dice Que hay algo Oculto Y muy profundo En las obras De la naturaleza Montó unos intrincados Mecanismos Para experimentar Utilizaba un caballo Para representar El movimiento De la tierra Su jinete Tiraba una pelota Mientras estaba quieto La pelota Por supuesto Caía al suelo Al lado del caballo Pero ¿Qué sucedía Si el mismo jinete Tiraba la pelota Con el caballo A galope tendido? En el experimento De Galileo El movimiento Hacia delante Del caballo Se transmitía A la mano Del jinete Cuando la pelota Caía Continuaba Moviéndose Hacia delante Y se detenía Al lado del caballo Igual que cuando El caballo Estaba parado Para Galileo Cuando el caballo Y la pelota Llevaban la misma velocidad Es como si el movimiento No existiese Si la tierra Se movía Nosotros Nos movíamos Con ella Y no éramos Conscientes De su movimiento Aquí vemos Una especie De principio De la teoría De la relatividad Que dice Que si te mueves Con la tierra Todo se mueve Con ella No solo es El movimiento De la tierra Sino cualquier movimiento Y sin embargo No se aprecia Fue probablemente El primer gran experimento En física De hecho Él tenía mucha confianza En el resultado E incluso Ni siquiera se molestó En mostrar su experimento Para demostrar Que tenía razón A pesar de sus problemas Con la iglesia Galileo continuaba Siendo apoyado Por los Medici Se mudó Más cerca De su hija A una villa En las colinas De las afueras De Florencia Florencia está rodeada De suaves colinas Y Archetri Como las demás Era un lugar Donde las familias Acaudaladas De Florencia Tenían sus villas También había Muchas granjas Y conventos Era relativamente Difícil Vivir en la ciudad Y como la hija De Galileo Estaba en un convento De la zona Le buscó a su padre Una granja Cerca de ella Que tenía Campos de cultivo Y producía Aceite de oliva Su hija Le dijo Que también Podía producir vino Pero que no debía Beber demasiado María Celeste María Celeste Es extraordinaria En todos los sentidos Ella vive en clausura Está alejada del mundo Y sin embargo Está enterada de todo Del estado del mercado De la alimentación De los pequeños asuntos De la lavandería Nunca perdió El buen sentido De ser una obediente Hija italiana A causa de su edad Galileo se quejaba De varios achaques A mí El aire de Florencia Me parece muy frío Helado Fatal para mi cabeza Y el resto de mi cuerpo Estreñimiento Pérdidas de sangre Resfriados Desde hace tres meses Estoy realmente desesperado Prácticamente Confinado en mi habitación Ni eso siquiera En la cama Sin poder dormir Ni descansar De alguna forma Las necesidades de Galileo Sus enfermedades Sus intereses Eran conocidos por su hija Tras los muros del convento Ilustrísimo señor padre Por favor No olvidéis Las graves condiciones En las que os encontráis Y cuidaos Más que a vuestro jardín En esta época De cuaresma Solo os pido Un sacrificio Hacedlo por mí Por una vez Privaos Del placer De vuestro huerto Los sacrificios Y el agotamiento Eran condiciones Que la hermana María Celeste Conocía muy bien El convento En el que Virginia Se convirtió En María Celeste Era un convento Especialmente pobre Siendo un convento De las pobres clarisas Tenía por supuesto Voto de pobreza Era su estilo de vida La forma de vida Que habían elegido Solo esperaban Tener algo Para comer Pasar frío En invierno Y sufrir penalidades Continuamente Y durante todo el día Señor Os aseguro Que nunca caigo En el aburrimiento Porque creo Que el hambre Me causa tal vacío En el estómago Que hace que ni siquiera Duerma profundamente Os pido Que me perdonéis Por mi mala Y desorganizada letra Debido a que No me quedan fuerzas Para sujetar debidamente El lápiz Hasta el final De la carta María Celeste Tenía una brillante Personalidad Estaba en un lugar Sombrío Incluso una monja Había intentado Suicidarse En aquel convento Pero María Celeste Siempre conseguía La forma De ver Un alto propósito Y lo mejor Y nunca Decaía Tal sumisión A los caminos De la fe No era El sendero Que hubiera Seguido Galileo Él nunca Seguó A su hija En la obediencia A la iglesia Ni incluso Bajo la mirada Vigilante De la Inquisición La iglesia Enseñaba Que todos Los cuerpos Celestes Eran Inamovibles Y prístinos Pero el telescopio De Galileo Continuaba revelando Un cosmos Bastante diferente A la verdad Oficial Incluso En la brillante Superficie Del sol Galileo Observó Zonas Oscuras Que llamó Manchas Solares Por supuesto No sabía Que aquellas manchas Eran tormentas Magnéticas Pero sus descripciones Eran notablemente Acertadas Las manchas Solares Se generan Y desaparecen Durante largos Y cortos Periodos Algunas Se condensan Y otras Se expanden Día a día Cambian de forma Y algunas Son irregulares Deben de ser Enormes Aún produciéndose En el sol O muy cerca De él Galileo Mantuvo Una discusión Con un matemático Jesuita Alemán Llamado Christoph Scheiner Acerca de la naturaleza De las manchas Solares El alemán Decía que las manchas Eran pequeños satélites Que giraban Alrededor del sol Mientras que Galileo Aseguraba Que aquellas manchas Estaban en la superficie Del sol O muy cerca De él Y que eran quizás Una especie De nubes Si el jesuita Tenía razón Y las manchas Eran satélites Independientes Entonces La superficie del sol Se mantenía impoluta Como decía La doctrina Las manchas Solares Tienen una apariencia Muy regular Y si pueden verse Entonces El argumento De que son satélites Del sol Se convierte En algo absurdo Y entonces Galileo planeó Cuidadosamente La publicación De sus anotaciones Sobre las manchas Solares Todas ellas Orientadas Convenientemente Pueden verse De un día Para otro Nacen en el sol Y mueren allí De repente En medio del sol Aparece en un solo día Una pequeña mancha Y al día siguiente Ha crecido Y sigue creciendo Más y más Y lentamente Va disminuyendo Se veía claramente Que eran manchas En el sol Que eran de forma irregular Por lo que era imposible Que fueran satélites Era un ensayo visual En el que se representaba El movimiento ininterrumpido De las manchas solares Galileo dibujó Los movimientos De las manchas Registrando los cambios diarios Sobre la superficie del sol Los continuos movimientos De las manchas Sugerían que quizás El sol giraba Sobre su eje La evidencia visual Fue aceptada Tanto por los copernicanos Como por la gente Que seguía creyendo Que la tierra Era el centro del universo Pero en la interpretación De aquello De la evidencia Se ve cada vez Más claramente Que aquellos astrónomos Conservadores Insistían en ello Porque si aseguraban Que eran satélites del sol Podían seguir diciendo Que el sol era impoluto Galileo sabía Que sus adversarios Estaban equivocados No importaba Que el jesuita matemático Deseara que el sol Fuera perfecto Galileo había demostrado Que las manchas En la superficie del sol Eran reales Siete años después De que la inquisición Prohibiera Copérnico Galileo supo Que un nuevo papa Había ascendido Al trono de San Pedro El colegio cardenalicio Había elegido A un miembro De una prominente Familia toscana Un hombre a quien Galileo consideraba Un amigo Maffeo Barberini Se convirtió En el papa Urbano VIII Urbano VIII En aquel momento Fue una interesante elección Era miembro De la familia Barberini Y se bromeaba Desde antiguo Diciendo Lo que no hicieron Los bárbaros en Roma Lo hicieron los Barberini Su escudo de armas Cuando era un joven Trelado Tenía tres libélulas Pero las libélulas Eran indignas Para alguien Que había llegado Tan lejos En el seno De la iglesia Así que En un cierto momento Las libélulas Son sustituidas Por laboriosas abejas Y Maffeo Barberini Se convierte En la personificación De un duro trabajador Un hombre productivo Todo lo que ves Son signos Del bello renacimiento De Roma Que se había comenzado Continuado E inspirado Por lo que Urbano VIII Había hecho Al final de la Vía Véneto Hay una fuente Con tres abejas Barberini Que te recuerdan Que el Papa Te dio la fuente Y también te recuerdan Que no puedes Holgazanear Alrededor de la fuente Debes hacer como las abejas Producir miel El nuevo Papa Era un gran admirador De Galileo Había escrito Poemas a Galileo Y de repente Parece que la situación Iba a cambiar Respecto a la de 1616 Cuando la noticia Del nombramiento Del nuevo Papa Llegó al convento María Celeste Esperaba que terminara El silenciamiento Hacia su padre Por parte de la iglesia Galileo le hizo llegar Secretamente Una carta De su viejo amigo El Papa Padre La felicidad Que he sentido Por la carta Que os ha escrito El sumo pontífice Ha sido indescriptible Expresa claramente El afecto Que ese gran hombre Siente por vos La he leído Y releído Saboreándola Imprivado Y ahora Os la devuelvo Tal como habéis insistido Sin mostrarse a nadie Galileo emprendió El difícil viaje A Roma De dos semanas De duración Especialmente Para encontrarse Con el Papa Urbano VIII Los dos viejos amigos Mantuvieron varias conversaciones Mientras recorrían Los senderos Del Vaticano El Papa Y Galileo Paseaban por los jardines Del Vaticano Hablando de muchas cosas Y por supuesto Uno de los temas De los que hablaron Era la conveniencia De que Galileo Publicara o no La teoría copernicana El Papa le dijo Que mientras Se limitase A hablar De aquella teoría Como una hipótesis No tendría Ningún problema Mientras la idea De Copérnico De que la tierra Se movía Al rededor del sol Se presentase Como una hipótesis Aunque la teoría Se enfrentase A otras Urbano VIII Permitiría Que se debatiese Galileo salió De aquellas reuniones Con el sentimiento De que era el momento De escribir Su gran libro De cosmología Que proyectaba Desde 1610 Ahora Con 60 años Se lanzó A escribir Su nuevo libro El Papa Le había dado Permiso a Galileo Para embarcarse En lo que esperaba Que sería Su obra más importante Escribiendo En italiano Y no en latín Representando Sus más persuasivas Evidencias En un claro Y popular estilo Galileo Pretendía entretener Y ganarse A cualquiera Que leyera La visión Copernicana Del mundo Las cartas De María Celeste Sugieren Que su padre Le permitió Leer su manuscrito Aún no completado Parece Que él tenía Un sincero interés Por saber Lo que opinaba De su trabajo Por supuesto Ella siempre Se rebajaba Siempre le decía Me gustaría leer Lo que estáis escribiendo Si creéis Que puedo entenderlo Y por supuesto Os prometo No hablar con nadie De ello Tenían una intimidad A nivel de trabajo Y posiblemente Lo más interesante Que se desprende De sus cartas Es una fuerte Indicación De que cuando Estaba trabajando En el diálogo Sus idas y venidas Empezaron a incluir Algo llamado Cortes Que obviamente Son trozos De un manuscrito Y parece Que ella es quien Realmente Preparaba El manuscrito Meses de escritura Y trabajo Solo interrumpidos Por problemas De salud Finalmente Después de cinco años Se ve llegar El final Por la gracia de Dios Estoy en el buen camino El libro será Bastante largo Y lleno de novedades Que presento En forma de diálogos Para que no resulte Afectado Ni aburrido Si puedo sobrevivir A este invierno Lo terminaré Y lo publicaré Inmediatamente Galileo terminó Su gran libro En vísperas De la Navidad Del año 1629 Se llamó Diálogo Sobre los dos Máximos sistemas Del mundo Es una obra Maestra de la retórica Galileo explica Su nueva visión Del mundo Es un debate Sobre los sistemas Mundiales ¿Es el sol El centro Del universo O es la tierra El centro Del universo Explica todos Sus maravillosos Descubrimientos Con el telescopio Y te sientes Arrastrado Por su narrativa Galileo creó Tres interesantes Personajes Gentilhombres Venecianos El primer personaje El anfitrión Modera un debate Entre dos De sus habladores Huespedes Uno de los visitantes Representa claramente A Copérnico Y el otro A Galileo Pero el otro Huesped Simplicio El simple Es un cómico Contraste Hablando sin conocimiento De las doctrinas De la iglesia De ciencia Y de filosofía Galileo Obtuvo permiso De un amable Censor Para publicar Su libro En Florencia Sabía que los Censores de Roma Eran mucho más Difíciles de convencer Envió unas cuantas Copias al Vaticano Pero antes De que pudiera Saber el resultado Florencia Fue azotada Por un terrible Desastre En 1630 La peste bubónica Asoló Toda Toscana En cuestión de semanas Murieron Seis mil florentinos Y Galileo Perdió el contacto Con Roma Cada noche Cuando las puertas De la ciudad Se cerraban Las carretas Recogían Los cadáveres Los médicos Deambulaban Por las calles Con mascarillas Rellenas de paja Para protegerse Del contagio Una epidemia De peste bubónica Asolaba Italia Pero era peor En Toscana Y gracias Al desarrollo Científico Se tenía idea De que era Una enfermedad Contagiosa El gran duque De Toscana Cuyo sistema De gobierno Estaba centralizado Intentó establecer La cuarentena Que ahora Nos parece Inhumana Porque encerraban A la gente En sus casas Cerrad esta casa Y que no salga nadie Los gobernantes De Toscana No podían decidir Si decretar Una cuarentena O si confiar En el poder De la plegaria Para no equivocarse Eligieron ambas Sacaban en procesión A la Virgen De la Impruneta Por toda la ciudad Para invocar La ayuda divina Y por supuesto Las procesiones religiosas Servían también Para contrarrestar Los beneficiosos Efectos De la cuarentena Esperaban que la fe Consiguiera vencer Las leyes naturales El maestro De salud pública Solicitó la ayuda Del convento De María Celeste Rezar por el alivio Del mundo Tenía gran importancia Las monjas Estaban convencidas Y de hecho Durante la epidemia Se les encargó Que rezaran Dos a la vez Durante cuarenta días Sin parar Y esa fue considerada Una de las más activas Intervenciones Que se realizaron Contra la plaga María Celeste Estaba muy preocupada Por su anciano padre Como era la boticaria Del convento Preparó una medicina Para él Esperando que le protegiese De la infección Poned vuestra fe En este remedio Señor Está mezclado Con miel Tomad cada mañana Una dosis Del tamaño De una nuez Seguido de un sorbo De vino griego El maestro De salud pública Asegura que es Una maravillosa defensa Por favor Tomadlo como precaución Para protegeros Del contagio Una de las formas De defensa Era lavar la ropa En vinagre Hirviendo Aunque nadie Sabía por qué razón La clausura De las hermanas Era beneficiosa Y la infección No las afectó La primavera siguiente La epidemia Había remitido Lo suficiente Como para permitir Unas limitadas comunicaciones Con el resto de Italia Durante meses Galileo No había tenido noticias De los censores romanos ¿Se había perdido Su manuscrito Durante la cuarentena? ¿Habían robado su obra? El censor florentino Había aceptado el libro Pero Galileo Necesitaba la aprobación De Roma El editor me ha dicho Que más de una vez Se le han llenado Los ojos de lágrimas Cuando lo estaba leyendo Y que espera Que se me conceda El permiso Para la publicación Del libro Sin embargo Está olvidado en un rincón Y mi vida Se apaga lentamente Todo lo que quiero saber Mientras viva es ¿Cuál es el destino De todo mi duro trabajo? Mientras Galileo Esperaba las copias De su diálogo Fueron pasando Por las manos De los poderosos Eclesiásticos romanos Pero curiosamente El gran admirador De Galileo El papa No las había leído Sin embargo Urbano Octavo Oyó rumores Rumores de que Galileo Había puesto Sus palabras En boca de un chiflado Rumores de que Galileo No había escrito Un discurso científico Sino una sátira Literaria Lo que había hecho Galileo Era escribir Una gran obra La había escrito Como si se tratase De un diálogo Y era tanto Una obra científica Como literaria Y esperaba Que los eruditos Cosmopolitas Y progresistas Padres de la iglesia La apreciasen Olvidando quizás Que en el fondo De esa hermosa Y retórica La producción Ellos verían Un grave insulto Determinaron Que había puesto Las palabras del papa En boca de alguien simple Que si Dios Hubiera querido Hacer el universo De otra forma De cualquier otra forma Si hubiera querido Hacerlo aparecer De forma diferente Lo hubiera hecho Y además Ninguno de esos Argumentos Acerca de si el sol El sol es el centro O si lo es la tierra Pueden ser definitivos Unos años antes Cuando había estado Recorriendo Los jardines Del Vaticano Con Galileo El papa había Argumentado lo mismo Diciendo que la obra De Dios Está más allá De la comprensión Humana Los consejeros De Urbano Le persuadieron Que él era El personaje De Simplicio Y que Galileo Le había hecho Aparecer Como un loco Urbano Tuvo una mala Opinión Del libro Y nunca más Volvieron a hablarse El papa Encargó A una comisión Especial Que revisara El caso De Galileo Para que leyera El manuscrito Y aquella comisión Recomendó Que fuera procesado Por la inquisición La inquisición Hizo llegar A Galileo Documento Ordenándole Presentarse En Roma En el mes De octubre El anciano Intentó Retrasar El viaje Argullendo Problemas De salud En navidad Se le ordenó Nuevamente A Galileo Que compareciese Podía hacerlo Voluntariamente O podía hacerlo Encadenado Cuando se preparaba Para salir De Florencia La hija De Galileo Intentó Prepararle Para lo que Se avecinaba Padre Os ruego Que no afrontéis Estos problemas Sin reflexionar Pero Aunque los veáis De forma Pesimista Utilizadlos Para eliminar Las imperfecciones Que habéis Reconocido En vos mismo Y lleguéis A superar La vanidad Y las falacias De todas las cosas Terrenales En Roma Galileo Pudo ver El Vaticano Desde las ventanas De la embajada Toscana Pero durante meses La citación De la inquisición No llegó Finalmente El aviso Del juicio Llegó en abril Como la mayoría De los acusados Galileo Fue conducido Con estricta Formalidad Y total respeto Galileo Hijo del finado Vincenzo Galilei Florentino De 70 años de edad ¿Juráis decir La verdad? Galileo Galilei ¿Por qué medios Y cuánto habéis Tardado En llegar a Roma? ¿Cómo? Vine a Roma El primer domingo De cuaresma En una litera Decidnos Si sabéis O intuís La razón Por la que Se os ha ordenado Venir Imagino Que se me ha ordenado Presentarme Ante el santo oficio Para dar cuentas De mi libro Recientemente Publicado Decidnos Si se os muestra El libro ¿Reconoceríais Que es vuestro? Yo Espero que sí Si me lo muestran Creo que sí Creo que lo reconocería Se le ha mostrado Un libro Impreso en Florencia En el año 1632 Con el título Diálogos Por Galileo Galilei Etcétera Y cuando lo ha visto E inspeccionado Ha dicho Conozco perfectamente Este libro Y reconozco que es mío Y reconozco que todo su contenido Ha sido escrito por mí La Inquisición La Inquisición limitó el juicio A dos simples preguntas De hecho ¿Olvidó prevenirle El difunto cardenal Belarmine Contra las opiniones De Copérnico Cuando se entrevistaron 16 años antes? Y ¿Había violado Galileo Las órdenes del cardenal Escribiendo su diálogo? Dejemos que Galileo Declare Lo que el eminente Cardenal Belarmine Le dijo Sobre la decisión De la Santa Congregación Del Índice Cierto día Del año 1616 El señor Cardenal Belarmine Me informó De que la teoría De la estabilidad Del sol Y el movimiento De la tierra Era considerada Repugnante Por las sagradas Escrituras Yo creo Que el cardenal Me notificó Que era posible Sostener La teoría Hipotéticamente Como hizo Copérnico ¿Puede explicarnos Galileo Si sabe Que hay en su libro Para que se le haya ordenado Comparecer Ante nos? Bien Cuando estaba Escribiendo El diálogo No lo hice Creyendo Que la doctrina De Copérnico Era cierta Sin embargo Yo buscaba Las razones Astronómicas Que pudiesen Aclarar El debate E intentaba Demostrar Algunos De los argumentos Pero No digo Ni que son Falsos O concluyentes Y ni estoy A favor Ni en contra Yo no los apoyo Desde la determinación Del cardenal Belarmine Dejé de apoyar Esa teoría Condenada Quien lea El diálogo Puede comprobar Que la defensa De Copérnico Era sobre todo El principal argumento Del libro El personaje De Simplicio Imitando las palabras De Urbano Octavo Era realmente Más satírico Que científico Galileo Galileo se forzó A una posición De falsa humildad Aunque la humildad Nunca fue Una de sus virtudes Con todo respeto Al tribunal He releído Recientemente Mis diálogos Después de tres años Y libremente Concedo Que en varios lugares Un lector Ignorante De mis verdaderos Propósitos Puede suponer Varios argumentos Que pueden sugerir Una auténtica convicción Por mi parte Mi error Lo confieso Fue por ambición Por la natural inclinación De muchos hombres A analizar las cosas Que no hacen otros A mostrarse A mostrarse A ellos mismos Más diestros Que otros hombres Y exponer argumentos A favor De proposiciones Incluso Siendo Falsas Propuestas Galileo 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 fue conducido A una pequeña habitación En el palacio De la inquisición Parecía Parecía estar claro Que su diálogo Sería prohibido La pregunta Era ahora ¿Cuál sería El castigo Que se le pondría A Galileo? Rápidamente Se llegó A la cuestión técnica En 1616 Galileo Había estado de acuerdo En no enseñar Ni defender La teoría Copernicana La acusación Era que había Violado el acuerdo Y Galileo Dijo No, yo no he Violado el acuerdo Como podréis ver Cuando leáis El final del libro Yo me pongo A favor De la posición De la iglesia Y solo expongo Esos otros argumentos Como tema De discusión Bien Cualquiera que lea El libro Lo comprobará Las noticias Del confinamiento De Galileo Llegaron hasta María Celeste Y ella Preocupada Le envió una carta A su padre Aconsejándole Precaución Sin saber Siquiera Si llegaría A sus manos Para el detenido En las cámaras Del santo oficio No he hablado Con nadie De esos problemas Guardando para mí Las desagradables Noticias Padre Ahora es el momento De que utilicéis La prudencia Que el Señor Dios Os ha dado El camino Que siguió Galileo Hasta la sala Donde oiría Su sentencia Cruzaba el claustro De Santa María Sopra Minerva Las paredes Y el techo Mostraban herejes Cuyo destino Podía ser el suyo La gente Que dirigía La Inquisición Esperaba Que cualquiera Que acudiera Al tribunal Viese aquellas Escenas de gente Que habían muerto En la auténtica fe Que se dieran cuenta De que podían Utilizar su coraje De mártires Para enfrentarse A su propia causa Enfrentándose A su herejía Y aceptar su castigo Con la conciencia limpia Porque eso suponía Volver a la ortodoxia La mañana de su sentencia Galileo se presentó Nuevamente Ante la Inquisición Esta vez Vistiendo las ropas blancas De los penitentes Dictamos sentencia Nos os declaramos Galileo Galilei Por razón de las materias Expuestas en este juicio Que habéis presentado Vos mismo Ante el tribunal De este santo oficio Como altamente sospechoso De herejía Mayormente Por haber apoyado Y creído Una doctrina Que es falsa Y contraria A las escrituras Que el sol Es el centro del mundo Y que no se mueve Este santo oficio Os condena A prisión Se le ofreció Una oportunidad A Galileo Se le ofreció La oportunidad De renunciar A sus errores Mejor que pasar El resto de su vida En una mazmorra Que hubiera significado La muerte del anciano Yo, Galileo Hijo de Vincenzo Galilei De Florencia De 70 años de edad Me arrodillo Ante vos Y prometo Que siempre he creído Creo ahora Y creeré siempre Con la ayuda de Dios Todo lo que ha sido Enseñado Sostenido Y predicado Por la Santa Iglesia Católica Abjuro Con fe sincera Y de todo corazón Reniego Y detesto Todos mis errores Y herejías Que Dios me ayude Amén El juicio De Galileo Había terminado Esperando En la embajada Toscana Estuvo varios meses Sin saber Si se le permitiría Volver a su casa Diálogo Sobre los dos Máximos sistemas Del mundo Fue añadido Al índice De libros Prohibidos Continuó prohibido Durante los siguientes Doscientos años Galileo había creído Que el Papa Urbano VIII Le protegería De la censura Pero el Papa No lo hizo Ser Papa Es diferente De ser Cardenal El Papa Tenía muchas batallas Que librar La más importante La Reforma Protestante Y era la cabeza Visible De la oposición A la Reforma Católica Y Urbano Estaba acusado De no hacer Lo correcto Por la causa Católica El Papa Continuaba interesado En lo que hacía Galileo Pero el Papa Durante aquellos años Tenía otras Preocupaciones Además de la ciencia Urbano VIII Se enfrenta A la guerra De los 30 años Todo el reino Está bajo la sombra De una terrible Y violenta Guerra civil Que amenazaba Con destruir El mundo cristiano Por eso Cuando Galileo Fue juzgado El Papa No podía arriesgarse A defender A su amigo Cuando él mismo Estaba siendo escrutado Y Galileo Quedó indefenso Se sentía mal Por volverle La espalda a Galileo Y yo creo Que Galileo No sabía Lo que se le avecinaba Toscana En ese punto No tenía nada más Que su cultura Galileo Era la vanguardia Del pensamiento Científico Galileo Siguió ignorado Por el Papa Era una forma De abofetear A su amigo Toscano Porque se sentía Maltratado Por él Al final Del diálogo Es una maravillosa Vendeta Florentina Seis meses Después del juicio Llegan noticias A Florencia Que dicen Que Galileo Podrá regresar Por fin A su casa Han sido Necesarias Las súplicas Del embajador Toscano La intervención De la familia Medici Y la silenciosa Influencia De su hija Estamos esperando Vuestra llegada Con gran impaciencia Y nos alegramos De ver Que el tiempo Es bueno Para el viaje Señor Mi alegría Es tan grande Como inesperada Galileo Regresó a su casa Pero confinado En su propio hogar Inhabilitado Para enseñar Viajar O incluso Visitar a su hija Sin permiso Firmaba sus cartas Desde mi prisión De Archetri Estaba bajo arresto Domiciliario No podía moverse Sin autorización Y no podía Hacer nada Porque lo que deseaba Hacer No estaba dictado Por la iglesia No hace muchos años Yo era recibido A menudo Por cardenales Y príncipes De la ciudad Que querían ver Por un momento Algunas de las cosas Que yo había observado Algunas veces Se recitaban frases En latín En mi honor El duque matemático El descubridor De nuevos planetas El testigo ocular De maravillas desconocidas Por los antiguos Filósofos Pero Ahora Mis días son infructuosos Se me hacen largos Por la inactividad Y breves Comparados con los años Que he pasado Mi única alegría Son los recuerdos De las antiguas amistades De las que todavía Conservo algunas Se ordenó a Galileo Que rezara oraciones De penitencia Cada semana A pesar de su enfermedad María Celeste Se responsabilizó Y le libró De su obligación He obtenido permiso Para cumplir Vuestra sentencia Señor Me he responsabilizado De vuestra obligación De rezar Cada semana Los siete salmos Y ya he empezado A cumplir Ese requerimiento Se me ha permitido Sustituiros Para cumplir Vuestro castigo Y he solicitado Cumplir Vuestra condena Impresión A pesar de lo duro Que es estar En una mazmorra Si haciéndolo Vos podéis Quedar en libertad A pesar del consuelo De sus cartas Las condiciones físicas De María Celeste Se deterioraron Durante la larga ausencia De su padre Yo creo que Durante el proceso De Galileo Y su detención Después del juicio Él estaba Muy destrozado Y muy necesitado Para darse cuenta Del estado En el que se encontraba Su hija No estoy muy bien No estoy muy bien Pero estoy tan acostumbrada A mi pobre salud Que casi no pienso En ello Ni al Señor Le place probarme Con algún dolor O otro Le doy gracias Y le ruego Que os guarde Señor Que os conserve Lo mejor posible A finales de marzo Llegaron noticias De que María Celeste Estaba gravemente Enferma Con fiebre Los siguientes diez días Galileo hizo el corto recorrido Al convento Intentando darle ánimos Pero la noche Del décimo día Sucumbió a la disentería Dejando el mundo A la edad De treinta y tres años Cuando María Celeste murió Fue como si una luz Se apagase en la vida de Galileo Cuando volvió a su casa Como dijo más tarde En las cartas A sus colegas Su estado era de tal debilidad Que realmente sucumbió A una enfermedad corriente Que no debería haber sido fatal Pero que en sus condiciones No pudo soportar Siento Una gran melancolía Y tristeza Me odio a mí mismo Y oigo continuamente A mi amada hija Que me llama María Celeste Enfermó durante mi ausencia Y No se cuidó en absoluto Y dos Dejadme Era una mujer Con una mente exquisita Una singular bondad Y con unos tiernos sentimientos Hacia mí Han sobrevivido Docenas de cartas Personales de Galileo Pero no se ha encontrado Ninguna de las cartas Que él escribió A su hija Hoy Solo contamos Con lo que ella escribía Es una pena Es realmente una pena Que no tengamos Sus cartas a ella Se hace evidente Por sus escritos Que quería a aquel hombre Y que se preocupaba por él Y que sabía lo que era Amar a otra persona Y nosotros Solo podemos esperar Que ese amor Inspirase el afecto De su padre Pero no lo sabremos nunca Seguramente Él respondía a sus cartas No hay duda de ello Porque en la suya Si ella le decía Me habéis preguntado esto Me decíais aquello Casi se puede reconstruir Lo que él decía Pero no puede saber Cómo lo decía Lo que queda patente Es que ella Guardaba todas sus cartas Porque decía repetidamente Las guardo todas Y las releo Cada vez que puedo Porque me traen Una gran alegría Entonces ¿Dónde están? La explicación Más lógica Es que cuando murió La madre abadesa Las quemara Las enterrara Hiciera algo Porque el proceso De Galileo Estaba muy reciente En el recuerdo Luchando Contra su creciente Ceguera Y a menudo Postrado en la cama Galileo empezó A reexaminar Sus primeras obras Me doy cuenta De que mi avanzada edad Frena la claridad Y la velocidad De mi pensamiento Ahora Tengo que luchar Arduamente Para entender Cosas que Cuando era joven Descubrí Y probé Forzado a abandonar La astronomía Galileo Volvió a la época Anterior A sus telescopios A su brillante Pero nunca publicada Búsqueda De la física Del movimiento Te sorprende Te sorprende Que hiciese Esos grandes descubrimientos Sobre el estudio Del movimiento En aquel lejano año De 1604 Y que escribiera Sus anotaciones En latín Pero como otras Muchas cosas Cosas importantísimas Que había descubierto Galileo Nunca había llegado A publicarlas Por eso En cierto modo Era una bendición Que cumpliera Arresto domiciliario Eso le permitió Por fin Escribir Los resultados De sus estudios Galileo Había pasado La mitad De su vida Intentando probar Que la tierra Se mueve Ahora estudiaba Los términos Con algo Mucho más básico Las matemáticas Del propio movimiento Pero el movimiento Es difícil De medir Todo sucede Un poco demasiado Deprisa Para ver Lo que está sucediendo Galileo Se propuso La maravillosa idea De ralentizar El movimiento Por eso En vez de observar La caída natural De un objeto Hacía rodar Bolas por pendientes Muy suaves Y conseguía Una velocidad Muy muy lenta Galileo Razonaba Que cuando las bolas Rodaban por las pendientes Se aceleraban Lo mismo que en caída libre Pero más lentamente Cuando era joven Galileo había diseñado Un cuidadoso Plano inclinado Una de las piezas Más importantes De los aparatos En la historia De la ciencia Galileo Galileo No dejó planos De su superficie Inclinada Pero basándose En las notas De sus experimentos El profesor Roberto Caffarelli Está utilizando Lo que él cree Que era el diseño Original de Galileo Para descubrir Cómo fue capaz De medir La aceleración Galileo Estudió El plano inclinado Ralentizando El movimiento De caída De los cuerpos Hasta que le fue posible Observar el fenómeno Consiguió medir Exactamente A qué velocidad Podía rodar una bola Midiéndola Con el movimiento De un péndulo Galileo estaba seguro De que la aceleración Progresiva Debía estar regida Por reglas matemáticas Él colocaba su plano Ligeramente inclinado Y dejaba caer la bola Y observaba La velocidad De la bola Y medía el recorrido Que hacía En un cierto tiempo Y entonces hizo Su mayor descubrimiento Que en la primera unidad De tiempo Recorre una unidad De distancia Que en la segunda Unidad de tiempo Recorre tres unidades De distancia Y en la siguiente Cinco Y en la siguiente Siete Descubre esta preciosa Progresión numérica Uno Tres Cinco Siete Y él Le llama Representación numérica Queda muy sorprendido Y se da cuenta De que ha hecho Un importante descubrimiento Galileo había hallado Una regla matemática Para poder predecir El movimiento De los objetos En el mundo real Una ley universal Aplicable a cualquier Objeto que caiga Bajo esa maravillosa Y empírica ley Que había hallado Encontró otra importante ley Utilizando la lógica Matemática Y la deducción Y esa fue realmente La clave para el posterior éxito Primero de Newton Luego de Einstein Y todas las otras maravillas De la ciencia moderna Cuando era joven Galileo había revolucionado La astronomía Pero a la edad De 74 años Su último gran libro Revolucionó La física del movimiento Desde el punto de vista De un físico Su contribución Más importante Es Dos nuevas ciencias Sin duda Ese libro fue el que le dio Los auténticos fundamentos A Isaac Newton Durante toda una generación Apoyándose en la obra De Galileo Newton Elaboró y desarrolló Una serie de leyes Tan completas Que pueden describir Desde el movimiento De los planetas Y sus órbitas Hasta como caen Las manzanas De los árboles Es muy difícil Determinar Que parte de la obra De Galileo Es la más importante Porque por un lado Estableció algunas De las leyes básicas De la física Y por el otro lado Con su telescopio Descubrió y probó Que realmente La tierra Es solo Uno de los cuerpos Celestes del universo Que esas cosas Que vemos durante la noche No son pequeñas llamas En el cielo O en la atmósfera Sino que son cuerpos Similares a la tierra Que en alguna parte Del universo Hay otros cuerpos Que pueden ser parecidos O diferentes al nuestro Pero son nuestros hermanos Y hermanas Del universo Cuando Galileo Era joven La mayoría de la gente Asumían que vivía En el inmóvil centro Del mundo Armado con su telescopio Escribió Que nuestra tierra Era solo uno De los muchos planetas Que se mueven Alrededor de un sistema Heliocéntrico La Inquisición Decidió prohibir Los diálogos De Galileo Pero no consiguieron Prohibir las ideas De Galileo Siempre he pensado Que sus diálogos Sobre los dos Máximos sistemas Del mundo Era un libro Que consiguió Ser respetado Intelectualmente Que hizo creer Firmemente En un mundo En movimiento Un sol Como centro Del universo Fue el libro Que ganó La batalla Hace mucho Que la iglesia Católica Aceptó La ciencia De Galileo Pero no fue Hasta 1992 Cuando una comisión Papal Reconsideró Su actuación En el asunto De Galileo Juan Pablo II Dijo que se habían Cometido errores En la causa Contra Galileo Y utilizó El lenguaje De Galileo De Galileo Para hablar Sobre la relación Entre la fe Y la razón Entre la religión Y la ciencia Diciendo Diciendo que la fe No debe entrar Nunca en conflicto Con la razón El papa Juan Pablo II Utilizó las palabras Que el mismo Galileo Empleó En su defensa El papa Como Galileo Creía que las escrituras No pueden equivocarse Jamás Pero los teólogos Pueden errar En su interpretación El papa expresó Que la iglesia Lamentaba Que el asunto De Galileo Hubiese contribuido A un trágico Y mutuo Malentendimiento Entre la religión Y la ciencia A finales Del siglo XX Galileo Está casi rehabilitado Anticipándose A su propio Renacimiento El viejo Hereje Escribió Una nota privada A sus adversarios En su copia Del diálogo Tomad nota Teólogos Corréis el riesgo De que algún día Sean condenados Como herejes Aquellos Que como vosotros Declaren Que la tierra Está inmóvil Teólogos Teólogos Gracias.